Esto es Game Day, el informativo número uno de béisbol español. Caballoy tiene tremenda racha honronera con los Nats. El toletero mexicano Joey Meneses, figura de los nacionales de Washington, está teniendo una racha honronera impresionante, ya que en los últimos tres encuentros ha conectado cuatro cuadrangulares. En el de lo más reciente, donde los Nats vencieron Z2 a los Rangers de Texas, Joey, como cuarto en el orden y bateador designado, se fue de 3-1 con cuadrangular en el séptimo capítulo ante el relevista Sbors. Un día antes, también contra los Rangers de Texas, a quienes sacudió feo, se fue de 4-2 con cuadrangular y par de carreras impulsadas. Pero el día viernes, contra los Rangers también, se fue de 4-2 con par de cuadrangulares y dos carreras traídas al plato. Joey Meneses, gracias a esta gran jornada, coloca sus números en .284 de bateo, 6 cuadrangulares y 46 carreras producidas en un total de 83 juegos. El toletero, de 31 años y nativo de Culiacán, es segundo lugar en los Nats, en imparables con 95. En porcentaje de bateo, es lugar número 2 con .284. Y en impulsadas, también es segundo con 46. El número uno de los Nats es el joven pelotero Rayfield, Lane Thomas. Caballoy, despierta y dice, quítense todos. Despertaron al monstruo mexicano, Joey Meneses. El toletero mexicano, Jonathan Aranda, regresa al béisbol de las grandes ligas. Y con el mejor equipo de la liga americana. Jonathan Aranda, de quien ya habíamos platicado que está haciendo un trabajo impresionante con los Durkham Bulls, su cursal triple A de los Rey de Tampa, ha sido llamado por primera vez esta temporada al béisbol de las grandes ligas. El pelotero de 25 años participó en dos juegos recientes contra los Bravos de Atlanta como titular, siendo bateador designado y también primera base. En el juego más reciente, compartió line-up con los mexicanos Randy Arosarena y también Isaac Paredes, donde los Rays apalearon 10 carreras a 4 a los Bravos de Atlanta. En ese encuentro, Aranda fue colocado como quinto en el orden y se fue de 4-1 con Dobretta ante el relevista Elders y también par de carreras impulsadas. Jonathan Aranda ha sido llamado al béisbol de las grandes ligas luego de hacer trizas triple A con los Durkham Bulls, pegando 16 conrones con 56 producidas y bateando 342 en 71 juegos. Aranda está de vuelta en el show y no tengo duda que será para quedarse. Isaac Paredes llega a 16 cuadrangulares. En ese mismo encuentro donde Jonathan Aranda conectó un doblete ante los Bravos de Atlanta y los Rays ganaron 10 carreras a 4 para llegar a 58 victorias en la temporada y seguir como los reyes de la liga americana, Isaac Paredes dijo quítense todos. Fue colocado el DLA H, el de Hermosillo, como sexto en el orden, tercera base, conectó de 4-2 y pegó un tremendo cuadrangular en el primer capítulo ante el pitcher. Elder Paredes también produjo par de carreras en ese encuentro y sigue consolidándose como figura de los Rays. Esta temporada el DLA H de 24 años batea para dos 65, 16 cuadrangulares y 56 carreras producidas en un total de 80 juegos. Paredes se suma al titán Adrián González, Vinny Castilla y a Cristian Villanueva como los únicos mexicanos que han logrado conectar más de 15 cuadrangulares antes del juego de estrellas. ¡Qué bárbaro Paredes! Mexicano brillo en juego de futuras estrellas. Marcelo Meyer, parador en corto y tremendo prospecto de los Mediarrojas de Boston, quien lo tomaron en la primera ronda del draft de 2021. El pelotero de 20 años y nativo de Chula Vista, California, impresionó en su participación en el juego de futuras estrellas en el marco del All-Star Game de las Grandes Ligas. Este 2023 está colocado entre los 10 mejores prospectos en todo Major League Béisbol de acuerdo a Béisbol América y la propia MLB. Marcelo Meyer fue colocado como segundo en el orden y parador en corto del equipo de jóvenes estrellas de la Liga Americana representando a Mediarrojas de Boston. Además, destacar que el pelotero mexicano conectó un imparable. Para quienes se preguntan, ¿Cómo es nacido en California? ¿Qué tan mexicano es? El propio Marcelo Meyer lo platica para las plataformas de MLB. Esto ha sido Game Day. Con la mejor información, nos vemos en el próximo juego. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano. Los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Tenemos grandes entrevistas, grandes reportajes y sobre todo, grandes historias con los grandes protagonistas del Rey de los Deportes del Béisbol.